La propuesta de la Casa de C se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, en el barrio de Andalucía, exactamente en la carrera 64C con calle 85-149 sobre un predio de 540 m2. Esta es una propuesta de vivienda unifamiliar en un barrio residencial de estrato 5, diseñada para una familia compuesta por tres miembros quienes recalcan que el diseño debe tener como prioridad la funcionalidad de los espacios. Para lo cual se inició con esquemas de zonificación que demostraron esto, con primeros bocetos, se elaboró una tabla de necesidades y cuadros de áreas y se utilizó como método arquitectónico o método de diseño al collage, el cual se ve reflejado en la actual fachada de la propuesta. Para el análisis del entorno de la vivienda se destacó que según la normativa del POT está en una zona de uso mayoritario residencial, por lo cual está rodeada de viviendas que poseen el mismo carácter o tipo. No es un barrio lleno de contaminación, sino que es un barrio bastante arborizado, no hay contaminación visual ni auditiva, no está ubicada sobre una carrera o una vía de la ciudad muy transitada. Está rodeada de buena infraestructura, en general es un barrio con buen aspecto físico. Y según el esquema de asoleamiento, pues se hizo la repartición de vida de los espacios para que las zonas como la sala y las alcobas se vieran beneficiadas por el sol de la mañana. Y a su vez se ubicaron ventanales estratégicos o entradas de aire según la dirección que muestra el viento en la ciudad. En la planimetría que se muestra de la propuesta se busca evidenciar gráficamente todos los requerimientos técnicos que demuestren que la vivienda sí es funcional en cuanto a medidas, a ubicación de espacios, a infraestructura. Para ello, pues se presentan planos bastante específicos de lo requerido. Esta es la visión de la vivienda o de la casa DC, la cual busca pues tener un diseño muy óptimo y muy consolidado de los espacios. Especialmente busca tener un carácter muy sobrio, muy minimalista también, pero a la vez que estuviese llevado muy a la realidad de la ciudad y del entorno, que tuviera el mismo carácter o el carácter muy parecido al tipo de vivienda que se lleva en esa zona. Por ello, contiene los materiales que surgen y las características de jerarquía y de organización espacial que se muestra en toda la planimetría.